Muy buenos días a todos los que estáis detrás de la pantalla. Hoy, como todos sabéis, es lunes 8 de marzo. Un gran día, una festividad a la festividad de la mujer. Un día de reivindicaciones y múltiples luchas históricas por la igualdad. Y, bueno, pues sin duda alguna teníamos que invitar a este ciclo de charlas a una mujer. Esta es Lidia Martín Galindo. Lidia Martín es periodista de profesión y cantante y compositora música al fin y al cabo de corazón. Ha habido momentos en que hemos coincidido en los escenarios. Y tengo el gusto de contaros que, pese a su juventud, es una mujer que tiene una carrera bastante extensa. Es una mujer que tiene siempre un proyecto en mente y otro en la recámara por si le falla. Es bastante perseverante, tenaz. Tiene una ilusión por todo lo que emprende absolutamente desbordada. Y, además de esto, es una persona que está muy, muy, muy implicada en los proyectos solidarios. La charla que ahora nos va a ofrecer se titula El arte de alcanzar los sueños. Y espero que a todo el mundo le guste. Ya sabéis que luego tenéis un espacio, un tiempo, por si queréis preguntarle algo. Y, sin maldición, ya os dejo con Lidia, que seguro que nos va a contar cosas muy, muy interesantes y vamos a aprender mucho de ella. Muchas gracias y buenos días a todos. Lidia, adelante. Bueno, pues, buenos días. La verdad es que me ha gustado que te presenten así para empezar un noche de hoy por la mañana. Todo tengo que decirlo y, sí, desde luego, qué buenos tiempos aquellos que hemos compartido sobre el escenario. Y, bueno, que la vida dirá que quién sabe si no volvemos a compartirlo. Y, bueno, la verdad es que me invitaron a estas ponencias y me cuesta llevar un guión definido de lo que quiero hablar. Así que simplemente voy a empezar a fluir y lo que me gustaría, todos los que me estáis escuchando, es que cogierais un papel, que seguro que tenéis a mano, y escribierais qué significa para vosotros el éxito en el mundo de la música. Es decir, si es ganar concurso, si es salir en televisión, decir qué significa para vosotros y lo escribáis en un papel, ¿vale? Unos segunditos y lo ponéis o tenerlo muy en mente. Y, cuando acabe esta ponencia, vamos a hacer otro ejercicio para ver si he conseguido que cambiemos un poco el concepto a lo largo de esta ponencia. Y, bueno, como ha dicho Elena, pues soy Lidia Martín, soy cartagenera. Mi madre ha estudiado en ese instituto en el que estáis vosotros. Todos mis reyes están en Forman, así que yo siempre he ido con Forman y con esta zona muy a donde he ido, ¿no? Que no siempre ha sido todo mi tiempo aquí en Cartagena ni en la región de Murcia, sino que he estado mucho por Madrid y otras zonas. Y, bueno, pues soy periodista, comunicadora, presentadora, además de componer y cantar. Y ahora, además, me estoy abriendo nuevos territorios de crecimiento personal. O sea que, como dice Elena, siempre tengo un proyecto en la recámara y eso creo que me define bastante y nunca me lo habían dicho así. Sí. Bueno, ya empecé a cantar, pues desde siempre. Es decir, tengo un vídeo con 10 meses, no tenía ni un año, en el que mis primas están cantando y yo estaba emitiendo sonidos, que hace poco recuperamos ese VHS. Para los que probablemente no lo sepáis, irán estas cintas gordas que sustituyen a los pendriveos de los CDs de hoy en día. Y se me oye perfectamente tararear las canciones y cantar desde muy pequeña. Y a los 6 años, pues me subí a mi primer escenario, que fue en Formán, cantando Cecilia, que si no la conocéis, también apuntadlo un ramito de violetas. Es una canción que debéis conocer por legado, ¿no? De mujeres de la música en español, que ya ha sido muy olvidada. A diferencia, pues bueno, de otros artistas como Nino Bravo, que seguro que mucho os sonará. Y empecé cantando e imitando, imitando a Cecilia, cantando sus canciones. No era habitual en una niña tan pequeña, pues cantar esos temas. Y bueno, me ha marcado mucho de cara a mi futuro profesional es artista. De ahí yo tuve muy claro que su vida, aunque yo era teniendo el escenario, era lo que yo quería, ¿no? Que me gustaba. Y en aquel momento había un programa llamado Menudas Estrellas, que es lo que ahora se llama la Bob Kids. Eso es lo que antes imitaba los niños a otro artista. Y yo ya empecé a decirle a mis padres que yo quería ir ahí, quería ir ahí. Pero bueno, siempre cuando un hijo es el artista hay un miedo por parte de los padres que si alguno estáis un poco dejando ver vuestros talentos, pues tal vez os estéis enfrentando a ellos. Hay un miedo de... Hay un miedo de estudiar, como si las tareas artísticas pues no fueran a lo mejor tan serias o no te fueran a dar un trabajo, ¿no? Y yo mi reto fue demostrar que iba a ir muy bien en mi estudio, pero que esto iba a ser parte de mi vida. Cuando llamé a Menudas Estrellas terminé el programa, así que no pude salir en la televisión. Me quedé con muchísimas ganas y mi desarrollo musical real fue gracias a los profesores de mi colegio y de mi instituto. En el colegio ya las profesoras de música pues tenían cierto hilo y me empezaban a escuchar cantar. Entonces pues con 11 años me subieron al escenario, la típica función del colegio. Y cuando llegué al instituto había... Bueno, sigue habiendo un concierto solidario en el que yo siempre había visto salir a mi hermana haciendo gran teatro. Y yo solo quería llegar al instituto para cantar ahí, porque era como, wow, un escenario, 400 personas, era como el sueño, ¿no? Para mí. Así que un día llegó una profesora de inglés y pregunté en clase quién cantaba y todos los dedos fueron para mí. Así que a partir de ese momento que me escucharon cantar fue gracias a mis profesores del instituto que supieron ver ese talento que tenía y que empezaron a llevarme a los escenarios. O sea que ahora esos profesores se han convertido en amigos. Tengo un trato increíble con ellos porque en esta fase pues en la que estáis viviendo hay muchos cambios de vida y es donde cada uno vais a empezar a ver qué es lo que queréis hacer, ¿no? Y yo lo tenía súper claro. Además los mismos profesores que me subieron al escenario fueron los que me dijeron que estudiara periodismo. Cuando yo no me lo había planteado y son mis dos profesiones. Así que en ese sentido siempre lo diré que yo en el instituto he tenido mucha suerte de que me han sabido ver y me han sabido guiar muy muy bien y que sin ellos pues es que ya os digo que no estaría aquí. Así que con 12 años me subí al escenario, canté una canción de Amaral y como a mí no me da vergüenza que me veáis ahora y me veáis con 12 años, me gustaría compartir el vídeo para que veáis, pues bueno, las cosas de la vida, ¿vale? A ver si puedo, a ver si se hace, ¿lo tomas? A ver si acierto. Vale, sí, he acertado. Bueno, pues disfrutadlo. Esto era por, bueno, por el prestigio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! en el campo, todo se veía la nariz, siempre con tu voz, 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 siempre con tu Y esta cosa no te aliviará Si es que no me acogiará Si no me acogiará Y 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 no me acogiará Yo tendré a jugar Y no me acogiará Bueno, vamos a pararla ya A ver si las encuentro Es decir que soy un poco novata en esto Dejar de presentar Vale, he vuelto Bueno, eso era solo una pequeña muestra Que quería enseñaros Con 12 años en el escenario Mi primera actuación así Con un gran público Así que estaba muy asustada Y bueno, pero fue una gran experiencia Y claro, yo ya después de probar el subidón De eso yo ya no me quería bajar ahí Así que lo que hice fue seguir actuando Me busqué mucho en las causas solidarias Porque la verdad es que lo he mamado en casa Siempre mi madre está ayudando Un montón de colectivos vulnerables Desfavorecidos Y para mí era Bueno, pues algo súper normal Así que seguí cantando De ahí me metí al mundo de las orquestas A los 16 años He estado 7 años Por toda España prácticamente Descubrí que ese no era el mundo que quería Porque era un muy, muy sacrificado Y quería dedicarme al periodismo Y a lo que me gustaba Y compaginar ambas profesiones He de decir que cuando digan Estudio algo que el arte Pues no son a lo mejor el camino Siempre recordar que la música Es una carrera Que puede formarte en ello Yo he de decir que se autodidacta Las informaciones en periodismo Pero mi reto real Ha sido toda la vida Compaginar mis dos pasiones Y creo que hasta ahora Pues no ha ido mal del todo Y de hecho pues con 22 años Ya publiqué mi primer disco Que el sueño de todo el mundo Pues es de todo el que canta Sacar un disco, ¿no? Pues yo ya con 21 años Empecé a grabarlo Y lo grabé con el productor Y bueno, guitarrista Y fundador de la quinta actación Que si no lo conocéis Me veis hace sentir súper vieja Pero bueno Un grupo que lo ha petado mucho En España Y en México Y claro, para mí fue un sueño Es decir, va, primer disco Y lo grabó con un nombre así Ya llevo tres discos Y os diré que A veces el nombre, ¿no? Y la fama Y todo lo que vemos por la tele Y todos los cargos Pues no siempre quiere decir Que sea la mejor experiencia Para mí grabar un disco No es una gran experiencia A lo mejor pues tengo muchos músicos Que no coinciden conmigo Pero para mí al final Siempre es estar en contacto Tener el público cerca Los directos Grabar un disco Son horas y horas de voces De armonía De muchísimo trabajo Y el que más he disfrutado Es el último que publiqué en 2018 Que es el que he trabajado Con un compañero y amigo Todos los días en el estudio Grabando y transmitiendo valores Porque al final la música es Eso Transmitir muchas cosas que sentimos Muchísimos valores Y cambiar un poquito El mundo también A través de la música ¿Qué más cosas os quiero contar? Bueno, es que hablo muchísimo Me he intentado ser concreta También es deciros que Yo cuando estuve estudiando En la universidad Yo estaba haciendo gira Con la primera orquesta Pues por toda España Yo a lo mejor llegaba A las 6 de la mañana Y a las 8 o 9 Tenía el primer examen Y mis padres me dijeron No trabajes Estos estudios Que te saques la carrera A tu año No es incompatible Ya os digo que yo En 4 años me la podría haber sacado Yo vi con el plan antiguo De 5 años de licenciatura Y en todo momento Lo pude hacer Porque cuando algo te apasiona Y algo te gusta Al final Yo creo que puedes con todo Y efectivamente Siempre he estado creando ideas Proyectos Y teniendo un plan en la cabeza Algo en lo que poder aportar Muchísimas causas Pues solidarias Y sí que es cierto Que en esta región Ya que estamos en los 8M Seguramente habrás escuchado Una frase que es que Nadie es profeta de su tierra Sí que es cierto Que a mí en Madrid Me han abierto Muchísimas más puertas De las que me han podido abrir aquí A día de hoy No me puedo quejar Es decir Que me tratan súper bien Pero como mujer Sí que me he encontrado Muchísimas trabas En este mundo Pero no en sí como mujer Sino como mujer De género pop Y solista Que aquí hay mucho indie Y mucho grupo Así pues de chicos Y luego ves la representación En festivales y eventos Y no Pues no No hay representación En ese sentido Y siempre que lo digo Me quejo Me miras mal Pero yo he aprendido En todo este tiempo En que hay que decir las cosas Que tienes que ser tú Encima Debajo del escenario Y en cualquier ámbito De tu vida En el que te desarrolles Y esa ha sido un poco Mi identidad en todo esto Te crea también Detractores Pero mucha gente Que te quiere Y la verdad que A día de hoy No me puedo quejar Trabajo con Con bastantes representantes Con proyectos diferentes Y Y bueno Pues ahora mismo Además de que te mire La gira del disco Que voy haciendo conciertos Estoy componiendo canciones nuevas También como sabéis Pues la pandemia El sector cultural Ha sido Uno de los más perjudicados Llevamos casi un año Casi sin actuar Prácticamente Yo puedo sentirme Súper afortunada Porque no he parado De actuar Y este año También vienen conciertos Y en cuanto a iniciativas Pues os quiero contar Cositas que he creado Yo trabajo mucho En la visibilidad De la mujer En el mundo de las artes Por la representación Que os contaba Que creo que sigue siendo Muy muy desigual No solo en una cuestión De género Sino en una cuestión de estilos En esta región Pues pasa muchísimo Y creé para Fibrocar Que la asociación De fibromialgia y fática crónica Una gala Llamada a ellas Artistas Que subía Artistas de todos los géneros Interpretación Escritoras Músicos Tuve hasta Bueno Natividad Guerrero Que hace acrobacias En telas Danza aérea De todos los estilos Hasta pintoras Y mi meta fue Pues en el batel Además que lo tiro En la sala grande Que llama De 500 personas En una gala Puramente De mujeres Pero lo importante Es que las cosas de mujeres No son solo para mujeres Sino que son para Todo tipo de público Y bueno Ahora estamos esperando Poder hacer la segunda fase Soy vocalista De un grupo Que se llama Road 33 Que bueno Pues he querido tener Representación femenina Y que ver una igualdad Es un grupo Con muchísima estética Y la verdad Es que nos va muy bien Yo lo que intento Es hacer proyectos diferenciados Que no sea Lo que hay mucho En la sociedad Sino que vaya Un poquito aparte Y eso me llevó En plena pandemia A crear En voz de ellas Que es mi proyecto Principal prácticamente Ahora mismo Porque como dije Empecé cantando Por Cecilia Pero yo hice El único tributo Que se ha hecho En España Y bueno Que se conoce En general A Cecilia Imaginar lo que es Para una niña De 7 años Que era Subido ¿Sabes? Cecilia De repente Con 26, 27 Conocer a la familia De tu cantante favorita Porque ella murió En un accidente de tráfico Conocerla Conocer a José María Íñigo Un montón de gente Del entorno Hacer un concierto Documental Saberme toda su vida Ver sus fotos Inéditas O sea De tu artista Mirada Podéis imaginar A bien que a miren Mucho Que os pasara eso Pues es increíble La verdad Estuve un año de gira Y quería ir un paso más Y lo que he hecho Ha sido recordar A las mujeres Que a mí me han inspirado En mi música Que muchas no las vaya a conocer Pero bueno Luz Casal Ana Belén Janet Paddy Trini Cecilia En fin Un montón de artistas En las que mi voz Está muy cómoda Cantando sus canciones Y recordar Las canciones Con mensajes de antes Canciones que transmitían cosas ¿No? Salir un poco Del relletón Que hoy en día Seguro que escucharéis La mayoría de vosotros Pero yo os animo A que La música que han puesto Vuestros padres en casa Que decían Son muy antiguos Escuchadla Escuchadla porque Vais a encontrar En esas letras Que pasa el tiempo Y vuestras emociones Están en esas canciones Aunque pasen años Y años Y aunque suene antiguo Yo la verdad Es que soy muy clásica Para la música Así que Tengo 30 años Pero me gusta La música de antes Porque creo que Ha cambiado bastante Y seguro que aquí Muchos de los profesores Coinciden conmigo En este punto En este sentido Yo quiero que Que reflexionemos Sobre lo primero Que os he dicho Que es el éxito Ahora mismo Estamos bombardeados De programas de televisión Yo he estado En casting de toda España He pasado pases De toda España De programa He visto muchísimas cosas No me corto Y os digo Que no os creáis Todo lo que veis En televisión Son territorios hostiles Creeros Cuando hay un concierto Cerca Y podéis ir Cuando sabéis Que un compañero Canta, pinta Acompañarle En vez de que Eros detrás De las pantallas Subiendo vídeos En Youtube Porque el arte Se vive en persona El arte se vive Conociendo la emoción Del artista Y al final Es lo que te llega Conocer lo que tienes cerca Triunfar No es salir en televisión Y podéis ver Muchos ejemplos De personas Que han ganado concursos Que no están haciendo nada Y que probablemente El artista que tenéis En el barrio En la ciudad al lado En Cartagena Que parece que no es tan famoso Está haciendo más conciertos O avanzando mucho más En su carrera artística Que el que ha salido En televisión Lo que quiero deciros Con esto Es que el éxito Es la capacidad De poder hacer Todo lo que te gusta Viviendo de ello Y sintiéndote feliz No es el reconocimiento No son las pantallas No es la fama Porque la fama También te va a hacer Renunciar a muchos A aspectos de tu vida personal Que tal vez El precio es demasiado alto Entonces quiero que Cuando habéis hecho La primera reflexión De que es el éxito Después de esta ponencia Creo que volváis a pensar Y os daréis cuenta De que hay muchas personas A vuestras alrededor Que creéis Que tienen vidas comunes Vidas normales Y que han conseguido logros Que muchas personas Creen imposibles Y uno de los logros Que yo creí imposible Era cantar con Rosalén Que es así que la conocéis todos Por favor Fue cantar con Rosalén Uno de mis sueños Es atelonearla Para poder cantar con ella algún día Y os digo Porque es toda una historia De crecimiento personal pura Ese día llovió en Águilas Una tormenta de verano Estas que pasan Solo en esta región Que parece que se acaba el mundo Y después de estar dos meses Preparando el inicio de mi gira Ateloneando a Rosalén Y a Andrés Suárez Empezó a llover Y diez minutos antes del concierto Me dijeron que no iba a cantar Yo ahí lloré Bueno, me tiré después de ese evento Como dos semanas sin voz De cómo me afectó emocionalmente Y cuando fui a despedirme de Rosalén Que ya la había saludado En otro concierto anteriormente Ya sabía un poco quién era Y me vio llorar Me dijo que no, no Que iba a cantar Antes de su concierto Y que me iba a presentar ella Y me dijo ¿Y quieres cantar conmigo? O sea, fijaros como De un sueño que muchas personas Me decían que era imposible En la situación más adversa De repente todo fue a favor Y ese es uno de los vídeos Que me gustaría compartir con vosotros Porque lo imposible para mí no existe Hay retos que van a costar un poquito más Pero cuando los viva Verás que pasan así Y que al final lo que más disfrutas Es el proceso No llegar a la meta El recorrido es lo más bonito De todo esto Así que voy a poner un trocito Porque sé que vamos más de tiempo O muy justo Porque esta canción Bueno, la conocéis todos Y mirad qué bonita lo que me dice Porque es que esta chica es alucinante Yo ahí ya digo Yo ahí ya digo Que no podía ni hablar Y se podía dar la canción Me den un tanto Y no lo que más disfrutas Y bueno, yo a los dos Lo siempre haré Y bueno, yo aquí estaba Y bueno, yo aquí estaba Y bueno, yo aquí estaba Y yo aquí tengo Por las razones casuales, por las que recibiste privado, para encontrarme. Por las razones casuales, por las razones sexuales, sin hablar de todo tu calor, por las razones de tu amor, en tu amor. Por las razones de tu amor, en tu amor, en tu amor, seré equivocado. y 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 bueno para hacerse una idea yo creo que con esto vale no después de toda esta trayectoria así que en verdad que sigo pues haciendo iniciativas sobre todo por el 25 n que no me muevo mucho canciones contra la violencia de género la violencia machista no sólo enfocado a al maltrato físico que conocemos sino al maltrato psicológico que hoy en día pues creo que es una lacra que es mucho más sutil y que está por todas partes por la experiencia que he vivido y y he escrito dos canciones una de ellas promesas que ahora que me diga tomás si no me pide tiempo porque es un vídeo que me gustaría que veréis entero lo que he hecho ha sido romper el esquema que tenemos en el mundo de las artes de que somos competencia porque nadie por mucho que cante mejor que tú pinte mejor que tú o baile mejor que tú va a ser nunca tu competencia en este sitio lo que hay que hacer es aprender constantemente porque te van a aparecer muchas personas por el camino que a lo mejor entras porque nos enseñan a competir más que esa sororidad que tanto se dice que a lo mejor estás un poco así reticente y luego te das cuenta que todos estamos unidos en esto tenemos el mismo objetivo que es disfrutar de lo que hacemos no es llegar alto es poder vivir y disfrutar de lo que haces esa es la meta real y ahí os quiero dar el consejo de siempre poneros pequeños objetivos si os queréis dedicar a este sector artístico pequeños objetivos que podáis ir cumpliendo como el tema de Rosales era un objetivo súper grande vale llegó pero mi pequeño objetivo era cantar en el teatro circo y justo por mi cumpleaños tuve la oportunidad en septiembre mi meta era cantar en el teatro Romea de Murcia porque era mi ilusión y de repente canté en la galera de entierro de la sardina que cuando salió el telón no puedo decir como me temblaban las piernas en ese momento de que no podía ni cantar mi meta era cantar en todos los teatros y auditorios importantes de la región de Murcia y en menos de dos años se ha cumplido hay mucho trabajo hay mucho esfuerzo y mucha dedicación que hay quien llega sin mucho esfuerzo si hay caso normalmente no es lo habitual vale lo habitual es trabajar mucho y disfrutar como digo todo el proceso porque puede que llegue el resultado que obtuviste su objetivo máximo o puede que no llegue pero si solo te planteas el objetivo tope pero no ves todo lo que vas consiguiendo por el camino no vas a poder ser feliz y en este sector pues hay muchas subidas y bajadas sobre todo de ánimo es complicado estar ahí pero no es imposible hay que empoderarse mucho como mujeres en mi caso que es lo que puedo decir empoderarse muchísimo pero no solo empoderarse de trabajo de música de mira lo que soy capaz de hacer de liderar proyectos porque al final en todos los proyectos que llevo los lidero y llevo grupos de músicos muy muy grandes y coordinando muchísimas cosas en cada concierto pero al final es disfrutar de todo empoderarse y empoderarse emocionalmente es decir que tengamos la fortaleza de vivir todo esto sin que nos afecte mucho el juicio eterno las críticas lo que puedan decir de nosotros vivir súper auto con lo que estamos haciendo con lo que estamos transmitiendo al mundo y el éxito como os digo empezamos a romper esa creencia que tenemos socialmente de que el éxito es triunfar y salir a la tele el éxito es cuando vas andando por la calle en Cartagena es el Lidia Martín me pasa constantemente yo no soy nadie no me conocen muchísimas personas ni tampoco tengo esa ambición a día de hoy y la he vivido y creedme que cuando en este sector te ambicionas al final aunque lo tengas todo nunca te sirve de nada y eso los influencers de hoy en día que seguro que seguiréis a tropecientos pasa mucho la imagen es una cosa la felicidad real es otra así que seguid vuestro camino a hacer lo que os hace felices no penséis siempre en monetizarlo o en la ambición de llegar llegar sino de disfrutarlo de vivir sabiendo que estáis haciendo algo que os apasiona por dentro y creedme que cuando soltéis toda esa creencia y hagáis lo que resuena adentro el éxito va a llegar solo Tomás ya me callo bueno yo te doy las gracias en nombre de la comunidad educativa de Elías María Cegarra me quedo con una frase que me ha encantado y dice dice el éxito es una cosa las apariencias exteriores es una cosa pero la el bienestar y la felicidad interior es algo completamente distinto a lo que no estamos acostumbrados a valorar pero sí a sentir gracias por estas palabras gracias por el ánimo que nos ha dado sobre todo a nuestros alumnos para poder trabajar y alcanzar sus verdaderos sueños unos sueños de paz unos sueños que tengan un significado unido con la paz y con la unión con el resto de 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 ciudadanos gracias por el empeño que ha mostrado hoy y por tu trayectoria porque en la medida en la que vais creciendo artísticamente nos vais concediendo la oportunidad de crecer nosotros también con esta retroalimentación que decía antes una rivalidad lo que existe es una una retroalimentación entre quienes crea y quienes podemos disfrutar de esa creación voy a abrir el turno de palabra vale acabo de abrir el chat para que los alumnos el resto de compañeros que han ido siguiendo esta comunicación puedan o bien solicitar la palabra levantando la mano o escribiendo en el chat yo quiero que no os cortéis eh que hagáis preguntas que vamos no os quedéis con nada que no preguntéis porque es el momento y además como periodista me encanta este turno y esta parte la disfruto mucho a ver las vas a ir diciendo tú Tomás yo puedo verlas o como lo hacemos bueno en principio si ellos escriben en el chat tú también las puedes ver y si van solicitando el turno de palabra lo vamos viendo en el icono de cada uno de los asistentes una palabra una mano alzada venga ánimo chicos empezad a hacer vuestras preguntas bueno si no de tal manera Tomás ahora también podemos poner el el vídeo de promesas que hicimos el año pasado bueno mientras hace ya dos años que con esto la pandemia no sé en que año estoy que fue el primer proyecto que reunía a 13 artistas y bueno personas que yo admiro mujeres que admiro en el sector de la música y nos ayudó la consejería de igualdad o sea que que fue un proyecto a nivel regional por el para denunciar la violencia machista este año lanzamos también no tengas miedo con más de 40 mujeres del sector de la empresa de muchísimos sectores y ahí pues está la esencia del hecho de crear equipo de que bueno de que todas juntas conseguimos muchísimo más que si vamos por separado porque es que esta lacra y esta lucha pues es conjunta y no sólo de mujeres sino de toda la sociedad eso también es muy importante Lidia tenemos una bueno una primera mención por parte de Alicia Baltasar Hernández que te da la enhorabuena a ti y al centro y en María Cegarra por esta iniciativa nosotros también agradecemos su participación nos pregunta a través del profesor Sergio Máximo un alumno o una alumna de segundo de la ESO Lidia ¿qué es lo más duro de tu profesión como cantante? Bueno lo más duro es que al final estamos en una constante en un constante escaparate es decir hablamos de la apariencia pero resulta que este mundo tiene mucho marketing ¿vale? tenemos que estar constantemente dando la imagen y todo lo que lanzas al mundo tiene que tener una retroalimentación entonces pues muchas veces cuando lanzas una nueva canción esta mañana mismo que he lanzado una nueva canción al mundo es como tal vez la inquietud de gustará o no gustará será bien acogida se compartirá tendrá visitas porque por desgracia ahora somos números ¿no? nos hemos convertido en en un sector de que en cuanto te dicen eres cantante van mirados de las redes sociales para ver los seguidores que tienen ¿no? y hay que tener en cuenta que siento deciros lo que si no lo sabéis que la mayoría de seguidores son comprados en las cuentas multitudinarias ¿vale? es decir, tú puedes comprar seguidores puedes comprar repercusión yo me he negado a eso es decir, puedes pagar publicidad pero no compras seguidores y no soy una persona que tenga grandes cifras en Instagram 1600 que está bien en Facebook sí que tengo muchísimos más pero el hecho de tener que estar constantemente esperando esa aceptación por redes sociales yo personalmente no lo llevo bien y creo que es algo que a muchos artistas les está mermando a día de hoy porque nos hemos convertido en en músicos de escaparate y la pandemia además no nos ha ayudado nos hacen una pregunta también unos alumnos de la profesora María Victoria Fernández de Green nos preguntan Lidia ¿cuándo empezaste a cantar? ¿qué edad tenías? mi primer escenario fue con 6 años o sea que ya ahí estaba apuntando maneras pero yo digo que tengo vídeos tarareando con 10 meses, un año que lo escuchas y es que estoy cantando es que se nota que estoy escuchando el sonido entonces bueno yo creo que los talentos vienen de fábrica aunque muchos se pueden trabajar posteriormente y pulirlos por mi parte soy autodidacta se he creado clases de canto aunque para mí mi bagaje está en la cantidad de veces que me he equivocado en los escenarios y le he fastidiado ir aprendiendo sobre mí misma yo soy de las personas que además cuando llego a casa me escucho el concierto antes de dormir es decir, todo lo que he grabado tengo que verlo a ver dónde está el fallo entonces en ese sentido soy bastante exigente y eso me ha ayudado a pulir pero pensad que llevo de los 6 años sin parar en el escenario prácticamente y desde los 19 ya dedicándome profesionalmente a ello eso quiere decir ganando dinero con ello ¿vale? el traductor o sea que es posible que poquito a poco y también ha habido muchas personas en todo este tiempo que en los concursos yo he estado mucho en los concursos porque empiezas con 16 años y te piensas que es la única vía de escape en lugar de concursos que te cojan yo os digo que he ganado un concurso en mi vida no he ganado más pero trabajo mucho más que personas que han ganado concursos en el ámbito regional o personas que en su momento parecían que estaban vamos mucho más avanzados y a día de hoy coincidimos en los mismos conciertos aunque yo haya ido a lo mejor a otro paso y entonces bueno al final este camino es bastante curioso y un consejo nunca te pelees con nadie a menos que se peleen contigo en este sector porque te cruzas en el camino con todas las personas que pensarás que no te ibas a cruzar las vas a ver en este sector así que al final hay que coger muchas veces aire y entender que que hay que seguir pa'lante trabajando, trabajando y las competencias dejarlas a un lado porque no siempre es que tú quieras llevarte bien con todo el mundo es que hay personas que no quieren llevarse bien contigo porque hay muchas envidias en este mundo porque ven que tú vas por otro camino totalmente diferente pero te va bien entonces genera ciertos recelos y en ese sentido tenemos que estar muy atentos y muy fuertes muy muy fuertes en este sentido a ver si entra alguna pregunta más nadie se atreve a hacerlo por vídeo que nos veamos bueno estamos bien de tiempo son las 10 y 41 Lidia te hemos previsto finalizar a las 10 45 gracias por esta participación en esta jornada de comunicación aprende, divulga y comparte forman parte del plan de acción para la mejora de los centros educativos PANCE sin duda tu experiencia tu trayectoria tu esfuerzo tu trabajo sirve hoy para la mejora de la puesta en valor del trabajo diario que estos alumnos necesitan conocer todos los días nos entra una última pregunta te la voy a formular y con esta respuesta finalizaríamos este tiempo de ruido y preguntas te preguntan Lidia ¿qué opinas de la música moderna? vale tengo que ser sincera no me corto nada a ver la música moderna considero que hay muy buenas canciones a día de hoy pero por mi parte creo que vienen de los cantautores que ahora están sustituyendo a lo que en su día era Serrat Carlos Cano Ana Belén Víctor Manuelo Miguel Río creo que ahora mismo Rosalén Ismael Serrano Marwan pues toda esta gente en la que sigue transmitiendo mucho mensaje con sus canciones y creo que es música moderna ¿no? es música actual si nos vamos al reggaetón al trap a todos estos géneros yo sinceramente pues no soy muy fan pero sí que es verdad que cuando sales con tus amigos pues al final la música la baila no nos vamos a engañar pero como una música de diversión la música actual vale me parece bien pero mi género favorito es ser canción de autor y el pop ¿no? pero si una canción de otro estilo me conecta me va a gustar para mí lo principal es que la música conecte por tanto no es que tenga una misma versión increíble contra la música de hoy en día ni muchísimo menos pero creo que le falta muchísimo mensaje y a mí lo que para mí el arte es emoción y si no me emociona pues no voy a seguir esa música pero creo que todos nos hemos puesto ya un poco que no nos apetece pensar entonces creo que esa música moderna encaja muy bien tal vez hacia donde estemos viendo no más diversión no pensar y y eludir otras cosas pero cuando estamos tristes todos nos ponemos la canción que nos saca las lágrimas así que esa música siempre va a estar siempre va a estar conviviendo con la música actual tal vez más pues de fiesta ¿no? muchas gracias muchas gracias Lidia Martín el arte de alcanzar los sueños jornadas de comunicación dentro del plan de acción para la mejora de los centros educativos PANCE muchísimas gracias de nuevo en nombre de toda la comunidad educativa ha sido un verdadero placer escucharte y tenerte entre nosotros gracias en nombre de todos nuestros compañeros y de los alumnos de este centro un último ruego me dicen los alumnos de segundo de la ESO adelante creo que Sergio Máximo tiene alguna otra detención detención y mientras lo dice Tomás no sé si nos da tiempo si nos da tiempo para ver Promesas como cierre si no digo a los alumnos cómo encontrar la canción porque es un mensaje en una letra que creo que aunque va destinada a las mujeres todos nos tenemos que grabar un poquito a fuego y que... bueno, queréis cantar algo ostras exacto yo creo que os estoy dejando unos minutos por si o bien querías cantar algo o poniéndose el vídeo en tu mano está Lidia a ver, no sé si va la cosa es que no sé si va a saturar y no sé qué cantaros bueno, pues voy a cantar un trocito de la canción que he estrenado esta mañana que voy a hacer un poco de promo en redes sociales Lidia Martín Oficial con Iriga la primera en Instagram en Facebook y en Youtube y bueno, hoy he estrenado una canción que le he compuesto a mi sobrina porque cuando vienen nuevas generaciones de mujeres tienes ahí un poco la presión de decir vamos a ver por dónde viene la vida y qué legado tienes que dejar, ¿no? entonces hoy he publicado una canción que se llama Mar que habla de... de bueno, del momento que esta niña estaba llegando al mundo una canción también llegó al mundo, ¿no? y... y bueno, pues voy a cantar un trocito, ¿vale? quiero ser la espectadora de aquello que vas a vivir no todos serán maravillas pero haremos un mundo especial para ti serás capitán de barco de buques armados de ganas de reír nosotras seremos la isla poblada de abrazos para hacerte feliz eres el regalo que tanto esperaba y que ahora por fin se ha hecho real sigue tu camino a tu instinto a tu magia y regálale al mundo tu bondad eres la tierra que da vida a este árbol eres aire eres cielo y eres mar eres las olas que bañan la playa del origen de tu vida de por mar Muchas gracias, Lidia mucho invitado y enamorado con tu voz muchas gracias un gran aplauso aquí te mato, ¿eh? pero bueno muchísimas gracias nada bien, pues finalizamos aquí la comunicación agradeciendo de nuevo y sinceramente a Lidia Martín compositora cantante periodista y sobre todo mujer muchísimas gracias a vosotros gracias Lidia gracias finalizamos aquí también la grabación y con esta grabación os recuerdo que después se facilitará por medio del canal que tenemos con los alumnos del centro y en María Cegarra un saludo y vamos desconectando vamos saliendo de esta conexión gracias de nuevo a todos los profesores y alumnos que habéis facilitado seguir a esta gran artista Lidia Martín Lidia muchísimas gracias no sé si ha salido ya gracias 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 gracias